La vallisoletana Esther Noriega ha presentado en la Madrid Fashion Week su propuesta para el próximo otoño-invierno inspirada en el champán. Bajo el nombre de Guayas 360, la colección nace de un viaje de la diseñadora a Francia donde decidió recrear la efervescencia de esta bebida. Con esta idea revive los estilos de vida de los años 80, coloristas y excesivos. Con las propuestas de Esther Noriega nos vamos. Pasen un buen día. Adiós. ¡Gracias!